Hola mis bellas, hoy ya es navidad y ahorita vamos a ir a casa de mis papás al recalentado de los tamales del pozole ayer yo solamente comí tamales, la verdad es que yo soy mucho más fan de los tamales todavía no me gusta el pozole, pero si hay las dos cosas, pues prefiero tamales entonces, vean, ya está, se me antojó, ya vieron entonces ahorita vamos a ir para allá con mis papás y ya despuesito vamos a ir con mis suegros allá hay intercambio y todos esos shows vamos a ir a comer también después ya a ver qué tanto les grabo el día de hoy para completar el día de ayer a ver qué tanto queda, a ver qué tan largo queda este vlog y pues bueno, vámonos justo como se los dije, tamales yo quise tamales ahorita van a ver, mi mamá acaba de decir la ridiculencia de Juanca vamos a ver nomás por decir que va a comer es mi bebé, mi bebé yo, tamales y atoles vamos a desayunar que veros se llegue que veros se llegue sí bueno, pues ahí está ¿qué le ves? ya empezaron ¿qué es video? ¿es video o foto? es foto no a ver a ver pero ya cuando se lo entregue ¿quieres poder video? a ver no 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 ven chiquito ah, te toqué yo hey no no sabía no sabía gracias pero acá ven ya se planta el árbol pues es que no cabemos ah, este es el café sí, es el mismo nomás le pusieron etiquetas ¿qué se dice? sí bueno, está bueno vamos bueno 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 me tocó a mamá lo sabía ya no 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 lo dije que lo que lo iba a jugar porque lo tenía que aporrar carnal regalando bolsas desde tiempos inmemorables chido chido ya me dio vergüenza ya me dio vergüenza feliz navidad no 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 lo no no Ah, voy al Pipe. Ya se contó. ¿Qué dice? Ah, ¿ya le toqué? Hazte para acá, Pipe. Oh, está llorando. Usted va a llorar, Pipe, también. Hazte para acá, para el árbol, para que salgan en el árbol. ¡Gracias! Eh, esta era Juanca de parte de nosotros. Ah, ahora le compramos dos años que le habíamos contado. Chau, marrón. Muchas gracias, Pipe. Míretela, a ver si te queda, porque es nuestra preocupación. Si no te queda el bosque y tijeras, Juanca. Sí, ¿la hacemos chaleco? Pues yo creo que sí. ¿Está pesado? Sí, está pesado. ¡Ay, sí! Son piedras. Yo tengo la teoría de que son piedras. ¿Para qué así? ¡Ay, cabrón! Le tocó a... Es una paqueta. No, es cinco kilos. Es un Xbox. Es un Xbox. Ah, pero le tocó a Claudia. Le tocó a Claudia. Ay, ¿en serio? ¿Sí es en serio? ¿Sí es en serio? No, en serio, yo no sé. ¿Y así no es? Si son piedras, te pego. Un piedradón te doy, una pedrada te doy. ¿No se lo puedes? ¿Son piedras? Es un estuche de herramientas. Un pantaladro como el bebé. ¿Lo copiaste acá? No, es que... O no sé. ¡Rómpelo, rómpelo! Ok, me dio azúcar. ¡Para qué pesada! Dos kilos de azúcar. ¡Y otra! ¡Chingo de azúcar! ¿Y esta cara el azúcar? Y ya, yo lo sigo. ¿200 pesos de azúcar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos botas cuadran! ¡No, no sé si! ¡Ah, no sé si! ¿Y la otra? ¡Nomás acá! ¡Nomás hay una! ¡Ay, y otro! ¡Otro de azúcar! ¡Otro de azúcar! ¿Quién me tocó? ¡Ay, güey! ¿No los muestran acá? ¿Con la persona que usa o no usa lentes? ¿Adivina quién? ¡Ahora, Lelets! ¡Entre, Ale! ¡Ay, caray! Yo creí que era para Adrián. Yo también pensé que era para Adrián. ¡Alguna otra de las lentes! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Ahora, Lelets! ¡Malma! A ver, no lo estoy abriendo, pero ya estoy pensando algo. ¡Está respirando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, es que es! ¡Cuándo, cuándo! ¡Bueno, oíjale! ¡Cuándo te traigas tu regalo! ¡Ándale! ¡Una lucijera! ¡Ese es la que no ves! ¡Váldalo! ¡Ese es la que! ¿Qué se van a ver entre ellos? ¡Una rampa! ¡Ey! ¡Se van a ver entre ustedes! ¡Ey! ¡Qué manchado! ¡Déjalos evidencio! ¡Está el trato! ¡Pinches, guatos! ¡Pinches, guatos! ¡Ya! ¡Se caí! ¡Se descubrieron, ¿eh? A ver, güey. ¡Ah, pensé que era un montón de corbatas! ¡Pinches, guatos! 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 ¿Aquí acabo entonces? Muy bien, muchas gracias A ver, esa sí, míratela A ver si sí te quedan Bueno, pues entonces se acabó Gracias Vámonos Qué trampa, esa es trampa ¿Qué, nos salimos a qué? No, no, no Esa es trampa, eh Trampa Como aquello Mi chanta te dio un engañado, ¿verdad? Déjame aller como que no creo Nomás el tema está en que Te sorprendes cuando lo hablas Ahorita van a ver mi cara ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! Sin romper la caja porque todavía falta guardarlos y guardarlos un año. Eso sí, porque las que han dicho, dame una vez estos al cabo, aquí los vamos a abrir. ¡Sorpréndete! ¡Sorpréndete porque sé que la compré! ¡Sorpréndete! Una planchadita. ¿Ahora ya quién? Una planchadita. ¿Ahora echamos bolas de pie? ¡Te lo juro que no! Una cinta para que no se vea. ¡Ya sabía que era! ¡No sabía él! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡No calienta la cámara! ¡Ay! Quedamos que es de 300. ¡No sean así! ¡Sí! ¿Se acabó? ¡Muy bien! ¡No! ¡Se acabó el intercarrio! ¡Ah! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡No! ¡No!